¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Pero es mejor que salto en largo eso! ¡Sí! ¿Quién es Elvis Crepo? ¿Quién es? ¿Ráfaga? ¿Cucheta? ¡Es comiso! ¿Quién es? ¡Es comiso! ¿Quién es? ¡Uy! ¡Eh! ¡Yo le doy, eh! ¡No, güey! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí le doy, eh! ¡Es el mismo! ¡Atención! ¡Eso era cuando era rubia, Mika! Mary Kay Asley Olsen ¡Eh! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Qué lastre! ¡Yo también lo adelanté! ¿El hermano de Mika? ¿Quién es? Es la misma Tiene cara de brazuca ¡Bueno! ¡Uy! ¡Se comió la bola! ¡Arriba, amigos! ¡Que arrancamos la semana! ¡Como el bomba! ¡Pero hoy no está el bomba! ¡Mirá quién arranca cantando! ¡Empieza la semana, pongo caseta O! ¡Oh! ¡Llega la locura a la televisión! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos muy locos! ¡Esto es un quilombo! ¡Qué colorado! ¡Somos el remedio para este bajón! ¡Respirado! ¡Te damos todo para sorreír! ¡Está muy colorado! ¡Qué hace conmigo! ¡Dale! ¡La clave en la vida es ser feliz! ¡Canta la voz de tu casa! ¡Delirio mi risa! ¡Azurdamente natural! ¡Cuánta vuelta va a dar! ¡Sentir la alegría! ¡La aguanta blanca! ¡No te hagas problemas! ¡Porque acá tenemos wifi! ¡No! ¡Una más! ¡Sí! ¡Delirio mi risa! ¡No está afinando, eh! ¡Azurdamente natural! ¡Ale, dale! ¡Sentir la alegría! ¡Termina y la vamos a cantar de vuelta! ¡No te hagas problemas! ¡Cantala! ¡Dale! ¡Cantala bien! ¡No, no, no, no! ¡Pará! ¡No, no, no! ¡Qué flojo! Si tenés la posibilidad... ¡Bomba, volvé! Dice Kiko. Sí, sí, ya está. ¡Bomba, el próximo programa va a estar! Si vos pedís cantar la canción, te damos la posibilidad. ¿No podés no cantar el final, loco? ¡No está el buen motor! ¿Eh? ¡El oxígeno, el oxígeno! ¡No, maestro! ¡Estás muy colorado, aparte! ¿Qué te pasa? ¡Está bronceado, se ha chicharrado! ¿Qué te pasa? ¡Bobre, bobre! ¿Eh? Seguí los pasos de la posta al Baraya, brother. ¿Cuál es el paso? ¿Tres camitas solares? ¡No, no, no! ¡No está mal! ¡Eso no se hace! Para que te corra el mica, así me agarrás el cuerpo entero, gordo. ¡No, qué asco! ¡Dios mío, por favor! ¡Está ahogado todavía! Menos mal que el próximo programa ya está al bomba con nosotros. Porque esto fue un desastre. No, para, estuvo bueno. ¿Eh? No, no, realmente no. Realmente no, no. Mica, ¿cómo lo viste vos? A mí me gustó, me parece... ¡Sí, brother! ¡Ah, bueno! ¡En tu cara! A mí me parece que dejó todo ahí. Sí, dejó todo, pero mal. Pero me gustó, me contagió el entusiasmo. Mirá que van con más al bomba. Que baja estará el entusiasmo, Mica. Para que te lo levante esto. ¿Estás comiendo chicle? ¿Qué pasa, brother? ¿Estás comiendo chicle? A la pio le gusta. ¿Eh? A la churri le gusta. Yo no puedo creerlo, ¿eh? Porque si no quedaba un silencio, que era... Eh, perdón. ¿Usted cómo anda? ¿Bien el fin de semana? Estoy espectacular. ¿Bien? El fin de semana. ¿Estás maquillado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hadormido! ¿Qué pasa? Se mueve más que nunca por el fin de semana. Se pone algo ahí, Basu, ¿eh? Si contaría lo que vi del fin de semana. La verdad. Si contaría lo que vi. ¡Contá, lo que ando! A ver, bajame la música un toque. Eh... La verdad que el fin de semana... No te da moza. Contigo un toque. La verdad que el fin de semana... Eh... La pasé increíble. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Pero... ¡Adiós! Pasa que claro... Quiere hablar. Él se piensa que es novarese. Vos tenés que bailar. ¿Qué querés hacer? ¿Bailá? ¿Para qué vas a hablar si la hicís? ¿Qué quiere hablar? ¡Pocha acá! ¿Qué es esto? ¡Basta! ¡El baile del gusano! Sí, lo vi bien el fin de semana eso. Lo viste bien. Tenía un panorama, digo... Tocó Hernani la Champions League a unos genios en un lugar. ¡Qué lindo! Uno fue, ¿no? Adentro de un auto, todo cerradito, bien. ¿Y qué hacían adentro del auto? Había gente que no estaba adentro del auto. ¿Qué se hace adentro del auto? Hay que fumarse por ahí al amigo que tenés atrás. Eh... No, no. ¿Te asustaste? ¿Qué te pasa? Se toma un trago de agua. Se disfruta un show. ¡Eh! 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 ¡No me traes un cortado, porfa! ¡Para, para, para, para! Vino Sergio de administración hoy. ¡Eh! 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 ¡Pasame el informe de activos y pasivos, contador! ¡Ah! Contó el mismo. Contó el mismo. ¿Sabés qué me contaron? ¿Qué? Que tenés el auto más polarizado que Batman, hermano. ¡Uh! ¡Me contaron eso! ¡Uh! ¡Uh! Sí, porque vas al autocine y le das burra! ¡Cállate la voz! Batman lo tiene menos polarizado. ¡Uh! Perdón. ¿Kiko dice? ¿Qué dice? No se entiende nada. Está al revés. ¡Eh! 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 A él le gusta decir que es el más... eh... El que tiene el miembro más grande, ¿no? ¡Ah! ¡El encargo más grande! Se dice el más pijo. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es él! ¡Es él! El tema es que hoy por ahí viene el otro también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy puede llegar a venir! ¡Ah! Pero se va a entender en un segundo, porque llega, tenemos güey, el gran, el gran, está cantando, la rompe, habla tres idiomas, es el que la tiene, ya lo sabemos, llega, tenemos güey, Alex, Canicia, Canicia. Y desde la high society, les habla, como una sovacha, ya tu sabes. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué onda, Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Alex? ¿Todo bien? ¿Todo yanqui? ¿Qué onda, Barats? ¿A quién le habla? ¿El genio? Él es el primo de Agus Barationi. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Bien, perdón, Alex. Acá por lo general conduzco yo, porque veo que como que... Este programa es Barats, ¿eh? No, no, no. Igual sí, sí, sí. Hay que hacer cambios. No, ¿qué cambios hay que hacer? El otro día vi a mi amigo, a Ángel, Ángel Levito, que tiene el programa Barats. ¿Cómo Barats? No me gusta. ¿Cuál de los dos? ¿El camp o el cantando? Ambos, los dos, no me gusta. Pero si usted está en uno. No me interesa. No me gusta, no me gusta. ¿Te gusta mi ropa, bro? La verdad, yo no me vestiría así, pero tiene mucha bondad. Tiene ropa de cumbio. Tatuajes, como siempre. Tiene ropa de cumbio. Perdón. ¿Qué pasó, Barats? ¿Qué pasó, Barats? ¿Qué pasa? Perdón. ¿Todo bien? ¿Lo conoces, Julián Pérez Reggio? Yo lo conozco, lo admiro. No, no lo conozco, es Barats. Está en un programa que se llama El Show del Problema. ¿El Show del Problema? Sí. ¿Es bueno, el programa? Sí, claro. Si hubiese sido bueno, estaría en Hollywood. Pará, ¿y todo puede pasar los domingos con okiato? ¿Todo puede pasar? Con okiato los domingos. ¿Todo puede pasar o puede levantar también? No, no, no. No lo conozco. Perdón, Alex. ¿A Mica la conozco? Hola, Mica, ¿cómo estás? Grosa. 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 ¿Qué es Grosa? Groya. Son terribles magrinas. ¿Qué pasó, Iván? ¿Qué pasó, Iván? ¿Qué pasó, Barats? Tranquilo. Yo la cuido. Tranquilo. Yo la cuido. Yo la cuido. Mira, ¿te gustan mis tatuajes? Ah, ¿tenemos? Tenemos Wi-Fi. ¡Ah, muy bien! Pasa que me lo tatuaron en doble turno. Uno me hicieron un día y el otro acá. Ah, muy bien. Tenemos Wi-Fi. El 18 que tiene acá abajo, ¿qué es? El 18 porque me lo tengo que agendar por la quiñela. La quiñela me lo juego. Y tengo este. ¿Qué es esto? Pi. Pi. Por 8. Porque no he alcanzado a poner pi, pi, pi. Yo soy fanático del chavo del 8, bro. Bro, fanático del chavo del 8, bro. Es bueno. Es muy bueno el chavo. Perdón. ¿Delivery Boy lo conoce? Delivery. ¡Ja! Grosso. Grosso, delivery. Perdón, está muy quemado. Sí, está, está. Está muy quemado, bro. ¿Qué pasó ahí? ¿Se pasó el calor? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Fui a la cama... No, no, no lo digas más. Sí, basta. Veo la cama solar con protector solar. ¿Qué fue en ti? Una cama solar barat. Mira cómo lo dejó. Parece una tostada, bro. Parece una tostada, bro. No es barat, no es barat. No es barat. No es barat. No es barat, no es barat. No es barat. Hoy, ¿qué desayuno a usted? Ah, como siempre, el más grosso desayuna banana con licuado. ¿De qué? ¿De qué? ¡De banana, bro! Toma licuado banana con banana. ¿Cómo licuado así? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque soy más pija. Bueno, está bien. No, no, bueno, bueno. Siempre, siempre, así. Pues yo también lo tomo así, no soy más. ¿Cómo lo tomas? ¿Qué me importa, vos sos barat o no? No, no. ¿Tú tienes esta ropa? No, no, no. ¿No la tienes porque eres barat? No, pero la mía, la mía. ¡No, pobre! ¿Por qué eres barat? Para, Nico, 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 Nico no es nada barat, ¿eh? No, no, sí. El responsable de quito hace tres años. ¿Qué pasa, barationi? ¿Barationi? ¡Barationi! ¡Barationi! ¿Eres barationi? Me gusta. Yo soy barationi. Sí, sí, sí. Perdón, ¿qué auto anda usted, Alex? ¡Ah, a mí me llevan! ¡Ah, no tienen nada! ¡No saben qué andan! ¡Al fianzo, terrible, vara! ¿Qué pasa, bro? ¡No, no! ¿Qué pasa, bro? ¡Guardá! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Dónde está Alex? ¿Te estás preguntando qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. ¡Ahora, barationi! No sé si sabe usted, Alex. ¿Qué? Hoy se puede venir un momento de alta tensión acá, porque hay un personaje que viene hace una semana ya, que usted, ¿cómo se llama? Alex Canidia. Bueno, acá hay un personaje que se hace llamar Alex Videt. Capaz que no. No, capaz que sí. ¿Qué? ¿Qué? No, no, sí, sí. ¿Capaz que no? ¿Hay otro yo? Tiene un apellido distinto, pero bueno, es otro elemento del baño. Es barat, bro. Es barat. Es barat. A usted le gustaría que venga alguien que físicamente, aparte, se parece mucho, ¿no? Sí, claro. No me interesan los barats. No les tengo miedo a los barats. Bueno. Alexander Canidia, Dimitri Canidia, ¿no le tienen miedo a los barats? Muy bien, ¿no? Tomás, ¿sabe lo que le hago a los barats? ¿Qué le hace? Bien, Alex. Uy, se me ve el tatuaje. Nos va a acompañar todo el programa, ¿no? Ah, sí, si me pagan bien me quedo, bro. Ah, bueno, no sé si va a ser de casa. No, te vas a la misma. Habla con Peluca. Atención, ¿tiene delivery el pedido hoy? Brother, ¿alguna vez no tuve pedidos en mi vida? ¡Eh, delivery! Ahí lo voy a presentar, bien. Atención, va a llegar él que hace los pedidos para los famosos. Este es el único programa en el que sale la persona que va a entrar. ¿Y pasamos de Alex a delivery? No, 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 pero... Yo soy barato. Yo soy grosso. Perdón, ¿hay pedido para Alex? No. ¿No hay pedido? Bueno, inventelo. No leyó la rutina, no lo preparó. No lo preparó, no lo preparó. Si querés... ¡Humorista barato, bro! ¡Humorista barato! Sí, claro, claro. ¡Sáquenlo! Tiene razón. ¡Sáquenlo, bro! Tiene razón. Lo tienen que sacar. ¡Es humorista! No sabía que... Bueno, dejémoslo en barato, humorista, si quieres, lo podemos aplicar. Eso lo podemos limpiar. Atención, va a llegar el delivery de los famosos. Si querés, hago larga la presentación, así pensás uno, ¿querés? Dale. Ok. Va a llegar él, el humorista de los famosos. Le trae pedidos no solo a nosotros, sino que a la gente que labura en el medio artístico. No sé con quién vendrá hoy. ¡Dicante! Espero que estés pensando algo, porque estoy estirando, no sé más qué decir. Más bronceado que nunca. Disfrútenlo. Esto es entre nosotros. Disfrútenlo, porque no lo vamos a tener por un par de semanas, por suerte. ¡Menos más! Disfrutémoslo, disfrutémoslo. Por un par de semanas no va a estar, por un tema que ya se van a enterar. Ojalá que no vuelva más. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡Siga! ¡Atenemos guay! ¡Atenemos guay! ¡Atenemos guay! ¡atsu! ¡Fel horse! ¡Felieндria! ¡Atenemos guay! ¡Subire ver volumen! ¡Subire ver volumen! ¡Segeré! ¡ Kubernetes nhiều o no! ¡Pero primero, primero contacto! ¡Qué! ¡Diguiente primero ya! ¡Valen a Nurburano! ¡Diguiente gente! Antes de ir, ¿te trajiste mucho? ¡Bien! ¡Delivery Boy, baby! Probaste, comparaste y con delivery te quedaste, brother. ¿Qué pasa, Pipi? Arrancó repitiendo chistes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuál pinta? Bajá la música cuando estoy hablando, brother. ¡Genio Michelin! Todo bien, todo bien. ¿Todo bien, brother? ¿Contento? ¿Qué sé yo, viste? ¿Peleándola? ¿Peleándola, sí? ¿Qué pasa en silencio? ¿Hay algo, no? ¡Sos vos, eh! ¡Ah, me enseñamos! ¡Curadito, brother! ¿Quién quiere que hagamos los pedidos nosotros? ¡Vamos a comenzar con los pedidos! ¡Pero tenés que... Pero tenés que... Pero tenés que... Pero tenés que... Pero tenés que... Está Mika, está Alex. Inventá algo vos. ¿Qué querés que te haga el personaje? ¿También querés que te haga el personaje? ¡No! No le voy a decir nada a Mika porque está serena. Perdón. ¿Qué pasó? Quédate, no. ¿Hay que blanquearlo o no? Está serenita que la madre en el canal... Vamos a blanquear porque él cuenta cosas detrás de cámara y no se entiende. Serena es la hija de Isa, una de las personas que se encarga de comercializar este programa. De la que nos trae la... Sí, sí. Necesitaríamos que, por favor, no hables así. Eres fanática del programa, viene a verlo. Seré, te pinto una birra con barbijo. ¡No, no, no! Con barbijo y todo, ¿eh? Con barbijo. Con barbijo, alcohol ingenio y una birrita. ¿Le está diciendo que sí? ¿Qué? Ah, no, no. Le está diciendo que no. No, no. Aparte como es que le está diciendo que sí. No, no, no. Me sorprendí, ¿eh? Mirá, me sorprendí, ¿eh? No, no, me sorprendí. Pero vamos a comenzar con los pedidos, brother. Primer pedido. Bien. Para el genio de la napia. ¿Quién es? ¿Lo conoces? No, por eso me pusieron referencia. ¿Quién es? Me dicen, acá en Cuarzo, al genio de la napia, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo? Le dicen ataúd. ¿Ataúd? ¿Ataúd? ¿Por qué? Porque está hecho para el eterno descanso. ¡Ah! ¡Oh, bro! ¡Oh! ¡Oh! Se metió. Perdón, está llorando, está llorando. Está llorando. Está llorando, brother. Está emocionado. ¿Se emocionó por eso? Es el último regalo que va a dar, bro. Bueno, es verdad. El último regalo de Delivery Boy. Se va Delivery. Ay, me pongo mal yo. Se va Delivery. Se va la post. Se van todos. No sabemos por qué. Junto con él se van todos. No está el Boba, tampoco. Sí, yo también tengo personajes iguales. No, no, bueno, los de él se van. De él. Me gustó, me gustó. ¿Cuál es el pedido? El pedido es una lamparita, una luz. ¿Por qué? Para que salga de la sombra. Hace cuatro años vimos personajes. No, no, pará, pará, pará. Yo el sábado lo vi, estaba bien iluminado. ¿Ven ese boliche? Sí. De hecho, lo vi chapando seminas. Todo así que se veía bien. Sí. No, estabas iluminado. Está defendiendo, amigo. El chapar no es por ahí porque la gente va a pensar que es verdad. Y COVID, hermano. Ah, no, 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 no. ¿Por qué estás entendiendo? Pero, pero estuve muy iluminado. Habían churris al lado mío. Compartimos, chapamos. Bien. ¿Qué más pedido? Me dijeron que un buen número las churris. Vamos a compartir, a seguir, ¿o qué? Compartir. Para... Estefanía Reutemann. Perdón, no, no, no. Ex conductora de Terreno. Está mal escrito encima. A ver. Reutemann. No, está bien escrito. No, está bien. Estefanía. Ah, el nombre, a ver. Ah, el nombre está mal, es verdad. No, no, no. No, no, no. Pensé que era la peor. Para, Estefanía Reutemann. Yo te regí, te están en Estados Unidos comiendo hermano un panqueque. Justo tiene un poco que ver con eso. ¿No vieron que se casó? ¿Con quién se casó? No, se va a casar. ¿Se va a casar con quién? Con Mau o Ricky, alguno de los dos. Con los dos. Con los dos. ¿Cómo con los dos? Y qué sé yo, no distingo cuál es. Bueno, con uno de los dos, Mau y Ricky. ¿Usted lo conoce, Mau y Ricky? Ah, sí, yo conozco a Montaner. A Ricky, mi amigo. Es mi amigo Ricky. Ricky, que canta. Bésame la boca con tu lágrima de risa, bro. Es verdad, muy bien. Ah, viste, bro, lo conozco. Lo conoce muy bien. Capaz que no. Capaz que no. ¿Capaz que no qué? Capaz que no. El delivery, sí. Como decíamos, Estefan Reutemann que se va a casar, todos sabemos. ¿Y? ¿Qué? Una máquina de billete para que empiece a contar. Hizo la gran Sebasotto nuestro productor. No, no. Estás en la cómoda, Sebasotto. Te agarraste una conguita. No. Este caso es por amor. Es por ahí, eh. Por amor. El dinero incluye el amor. Muy 20 a 20 todo. Muy 20 todo. Vamos, vamos. Están a cagar. Vamos, vamos. Para JP Reggio. Vale, vale, vale. ¿Sabe quién es? No. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Ya hablé con legal del canal y esto de verdad, lo digo fuera de joda. No podés nombrar a Banfield, no podés nombrar a Mechi. Son las dos cosas que no podés nombrar. ¿Sabe quién es? Metete con Banfield y se termina la joda. ¿Sabe quién es para Reggio? Referencia, no. Cuento todo lo que hace. Hay un refrán que dice... Me parece contradictorio este pibe. Porque el refrán, como dice, lo bueno viene en... Frasco chico. Y ahí viene en frasco chico y es re chiquitito. ¡Bien, bien, 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 bien! Mirá lo que te traje. ¿La vendí? Te traje, brother. ¿Qué? Te traje un moño. ¿Por qué? Me dijeron que está regalado, papi. ¡Es verdad! ¡Esto es verdad! ¡Es verdad que se ha regalado! ¡Es verdad que se ha regalado! Perdón, Alex. ¿Usted quiere decir algo? Para vos, Barats. 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 ¿Qué me hace? La llanará que se ha regalado. Perdón. Voy a hacer algo en vivo. Esto no está preparado. Para que no ha sido partido de fútbol porque no podemos. ¿Cómo? No, no, no. ¿Por qué? Perdón. Delivery Boy se va a ausentar en unas semanas. ¡No, vamos! ¡Aplausos! Los regalos de Delivery Caniche. Perdón, aplauden atrás de cámara cuando digo que Delivery Boy... ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! No me gusta eso, brother. ¿Podría traer pedidos usted, Alex? Yo traigo todo lo que quiera, bro. Si yo soy el más fijudo. Sí, es verdad. ¡Claro! Se va a venir con el casquito los pedidos. Para vos, brother. ¡No! Tienes reemplazo. ¡Tienes reemplazo! Desde la High Society, ¿eh? No barato. A ver. Probá el pasito. Probá el pasito de Delivery. No, le sale mejor a él. ¿A ver qué va? ¿Cuál es? El Delivery. ¿Cuál es? A ver, tirale el paso. A ver, mostrále cómo es. Mostrále cómo es. Ahora le ponen... ¡Año, hermano! ¡Años practica esto! ¡Años! ¡Años! Esta a los 18 años la aprendí, hermano. Después de 7 años practicándola. A ver, perdón. A ver, Alex, si le ponen... Yo lo hago, bro. Perdón, ¿con esta o con esta o con la suya? Hago con la mía. Con la de él. Con la mía, bro. A ver. ¿Qué pasó, bro? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Bravo, bro! ¿Qué pasó, bro? Perdón. Yo estaba mirando la cara de Mika cuando bailaba usted. Era de... Pobre. Era raro, ¿no? Y es como me impacta. ¡Branca, Mika! Me dijeron que estás a dieta y yo soy un montón. ¿Eh? No se entendió el chico. Muy bien, bien de todo. Vamos delivery, vamos más peligrosos. ¡Vá por ahí! ¡Vá por ahí, rey! En vez de chiste y el otro les voy a romper la cara. Me voy, me voy de personaje. Vamos, vamos. Gustavo... Dejen de planear chistes. Para, Gustavo Conti. No, no, no. Pará, 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 pará. Es amigo de Gustavo y no está... O sea, no. Pero vos sos amigo de todo, hermano. Bueno, Gustavo Conti lo conozco. Bueno, ¿viste todo lo que le pasó? Sí, sí. Entonces le traje, porque tuvo un quilombo importante, anduvo mandando mensajitos. ¿Eh? A Pampita, todo. No, no, no. Esto es un wikipaper para que vos regalara la información. Está bien, está bien. Bueno, así zapás, Gusti. ¿Para qué nombrás? Gusti, a mí me agarraron y zafé por el wikipaper. No, no. Vas a zafar. Lo mismo, la técnica me la pasó a okiato a mis callados. No, por favor. ¿Qué más? Para. Pará, pará, pará. Quiero decir algo. ¿Es verdad que Delivery no va a venir por un tiempo? Sí. ¡Vamos! Igual no se entiende. Yo recién estaba triste y artipetejando, boludo. Vamos, Delivery, vamos. Para. Ceciito Di Gregorio y para Nico Vázquez. No, no, no. Pará, pará. Guardá. Me llevo muy bien con los dos. No quiero tener quilombo. Guardá. Es que esto juega el teni con todos ahora, chicos. Realmente no sé si por ahí de verdad. Hubo mucho quilombo, loco. Esto le digo. Ponemos la música sentimental, loco. Por favor, un momento sentimental. Emoción de Delivery. Me traigo esto, loco. Esto es para vos, Ceciito, y para Nico Vázquez. Córtenla, loco. No pronuncien a ese. Porque no vale la pena en televisión pelearse, loco. Está todo bien, está todo bien. Ceciito, ¿se comió a tu mujer? Sí, todos lo sabemos. No. Pero no por eso, brother. Hay que hacer tanto espamento. Córtenla. Vamos, Delivery Boy. No, no, no. Pará, pará. Pará, pará. Volvé para atrás. No me hago cargo de todo lo que acabas de decir. De hecho, por eso no va a estar por tres semanas. No, pará. Por cosas como esta no va a estar más. Te va a venir bien el tiempo. Sí, vamos. Y sigamos con el último. Delivery Boy. Vamos, Volv. Sabés que vos tenés un don. Vos tenés un don. Guardá. Y no sé cuándo me hace serio cuando me tiras, viste. Viste que estoy así temblando acá. Para mí que el único don que tiene hoy es Don Ramón. Pará, 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 pará. Me canse. Pará, pará. Defenderos. Pará. Porque en Quiatos tenía tres puertas y lo cambió por uno de cinco para meter más mina. ¡Bien! Pará, porque ya es el Don Ramón, pero se hacía pagar la renta toda. ¡Pero! ¡Oquiato! 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 ¡Es la boca en la boca! ¡Es verdad, loco! Te estoy defendiendo, amigo. Yo quiero omitirlo, loco. Yo no sabía encarar minas, loco. Lo llamé por teléfono en dos semanas. Era la película. ¡Cállate! No me acuerdo cuál es. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Vamos a continuar! Sí, dale. Último pedido. Dale. Para... No puedo. Para... Vamos. Estoy disfrutando de mi último programa, ¿o qué es? Para... Nico... ¡Oquiato! ¡Oquiato! Referencia. ¡Uh! Guarda. En cuarzo, a Nico Quiato me dijeron que le dicen parrillada. ¿Por qué? Porque tiene todo menos corazón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Argabo! Qué lindo que no lo vamos a ver por tres semanas. Qué lindo, qué lindo. ¡Uh! Pará, pará, pará. ¿Por qué? Y no me cortes. ¿Hay más? No, el último. El regalo. ¿Hay un pedido? El regalo, el regalo. ¿El regalo para quién? Para vos. Hay un regalo. A ver, decílo. El pedido para Oquiato. Una carta para la falta en vida, Oqui. ¿Por qué? Porque me dijeron que todas las que tenés son arriba de 30 puntos. Oquiato. ¡Oquiato! 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 ¡Eso es verdad! ¿Tenés mejor 11 que Cabrén? Perdón, está el productor ejecutivo del programa. ¡Oh, qué perro! No, 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 no. No, 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 no. Perdón, no sé si... ¿Sabes? ¿Le tomó mal la lámpara? Sí, sí, es una... Estás una parte rojo y otra parte estás morocho. Estás fachero, desde que estás enamorado te veo como que te vestís mejor. Perdón, perdón. No sé si Alex Canigia lo conoce a Peluca. ¿Cómo no lo voy a conocer? Él es el verdadero pijudo. No, no, no. Perdón. ¿Qué pasó, bro? Me voy a contar una anécdota. ¿Vos sabés qué? El primer programa de televisión... Parejo y cordobés. El primer programa de televisión que vino... Me hizo una plantada. ¿Alex? El boludo que interpreta a Alex. ¡No, no, no! Me hizo una plantada. Me dijo... Si no canto hoy, no canta nadie. Y bueno, es el más... Sí, sí, yo le agarré un costado. Y me parece que se le bajó enseguida y es así. ¡No, no, no! Y acá estoy, bro. ¡Sigo viniendo, bro! ¡Bravo! Y desde la High Society. ¡Qué grande! Es verdad. Kiko quiere decirle algo, creo. Guarda, ¿eh? Kiko, sí. Igual yo quiero felicitar al equipo porque trajeron a Elvira despegando la carroza con dentes. La verdad que está muy bien. Es un buen integrante para el equipo. Y como no funcionó, me insiste, tengo una carta. ¿Ales Canifias? ¿Ales Canifias, Elvira, despegando la carroza? Como no funcionó, me insiste, tengo una carta. ¿A dónde está mi amiga? No, si no se padece, cuento mi carta, ¿eh? Ahora va la carta, Kiko. Ahora va la carta. O sea, Kiko está haciendo mal la cuarentena. Sáquenlo de la casa. No, no. Kiko la semana que viene va a empezar a venir al piso, seguramente. Es hora, 200 días que no sale. El viernes viene Kiko al piso. El viernes viene Kiko al piso, lo vamos a ver. ¡Vamos, Kiko! Perdón. ¿Podemos escuchar la carta? La vas a leer con peluca acá, Kiko. Tiene una carta. ¿A esta peluca? Sí, está acá. No, ya me arrepentí. Dale, lee la carta, Kiko, dale. Dale, dale, que está Askechu escuchándote. Bueno, había escrito acá para el bomba, pero ya me planteó el bomba. Vamos, Kiko. Pero bueno, ahí dice. A ver. Ayer mi vecina me prestó la bici de su hija. Sí. De pronto hice una mala maniobra y me di en toda la pica. No. En toda la pireta que hago con la velera. Ok. Al genio le gusta invitarle a las chicas tortas de discota. Bien. Aunque cuando le preguntan en qué trabaja, se le encoge toda la chomba. ¡No! No, no. ¿Qué? Toda la chomba que metió en la velera. ¡Bravo! ¡Qué maquico! En Dan, a Nico, con una ex, se lo casó. Pará, pará, porque no se entendió nada. ¿Qué dice? ¿Cómo? En Dan, a Nico, con una ex, se lo casó. Sí. ¿Será que anda preocupado porque ya de embarcó en Uruguay? Ok. JP prefiere los fines a la parrilla sin niños a quien proteger. ¿Por qué? A su novia le gusta tejer. Y por andar de chistoso lo van a dejar tres meses sin cojo. No, 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 no. Sin comer. ¡Ah! Sin comer. No, igual ya superaron tres meses, JP. Bueno, ¿cuánto falta? ¿Hay más? ¿Hay más, Kiko? ¿Cuánto falta? Sí, ya le acabo. Ya está buciendo, ¿no? No, está bien. Dale. Andá rebajando. Es mentira que Docho enseña canciones de su hermana. Se le da tasoro. Su amigo me dijo que ahora se está volviendo medio trompetista. Ah, ah, trompetista, trompetista. Andá redondeando, Kiko. Trompetista. Vamos a ver, Kiko, uno más, vamos. Ese fue muy bien, Kiko. Saludos a Iván Ramírez, un imitador de mudo. Párate. Pero no te dajes que de aquí te veo todas las áreas del culo. No, 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 no. Todas las áreas del cuadro de tu pantalón. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, Kiko, excelente. ¡Bravo, Kiko! Muchas gracias por la carta. ¡Me voy a llenar! Me gustó mucho. ¡Me voy a llenar! ¿Perdón? ¿Qué? No somos Telefe, Kiko. Dale, ya perdimos toda la gente. Ten 10 minutos, boludo, para una carta. No somos Telefe. ¿Va a decir algo o seguimos? No, no, vine a pegarle al genio. Vine a pegarle y me voy. Que le quiere decir algo. Que se acerque, que le... Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué no te dejaste el dibujo? ¿Por qué no te dejaste el dibujo? Porque me pinta esa. ¿No tenés un marcador? Acá no sé si... No, no, tengo otra cosa, si querés. No, no, un marcador. No, marcador no hay más. Ese, ese, que no sale. Que te quedas... Creo que hay marcador, ¿eh? No hay más marcador. Hay marcador. Hay. Hay marcador. Aparte no entiendo, ¿qué traes? Que la trae delivery haciendo el paso. Oye, delivery. Qué boludo, Dios. ¿Te da vergüenza tu personaje? No. ¿Cómo me da vergüenza tu personaje? ¿Cómo le van a poner? Coméjelo todo. Te está yendo el carajo. Pero ese bigote es raro, ¿eh? Animal, Pachano. Es un bigote medio... Así te crees que el bigote le puede chapar en la manda ni en el otro día, ¿no? Es el del flancito, ¿eh? Guarda con el lunar que es marca distintiva de él, ¿eh? El de la frente. Lo tiene él y Peter Lanzani. El de la frente. Ya está. Ahí va mejor. Hoy salgo... Perdón. Si se tira... Uy, si se tira alcohol en gel en la mano. Hoy voy con Lochito. Si se tira... Con Lochito, ¿qué van a poner papas fritas ahí de canje? Vamos a... Si se tira... Si se tira alcohol en la mano... Vamos a tomar unas birrinis. ¿Vos qué onda? ¿Cómo está Pikachu? ¿Cómo? Pikachu, ¿cómo está? ¿Por qué Pikachu? Por el tema de la gorrita. ¡Uh! 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 Se asustó, ¿eh? ¡Se asustó! ¡Guarda, guarda! ¡Venga! Bien. Genio. No quería preguntarle por qué Pikachu, ¿eh? Que les he preparado. No quería. Mica, ¿trajiste videos? Obvio, obvio que sí. No, sí, sí, con el programa, total. Sí, voy a seguir con el programa. Sí, sí, dale. Ahí va. Sí, está moviendo. Ahí va. Cayó bien, ¿eh? Cayó bien. Sí, Mica. Bueno, obvio que traje tres videos. El primero es típico de peluquería. No sé si a los hombres les pasa mucho. Quizás es más de mujer. ¿Qué te pasó? Qué cosa, qué cosa. Pero vos cuando vas a ir a la peluquería y te vas a hacer un corte o... Yo voy de Fer de Salón Berlín. Ah, metió el chivo, guarda, ¿eh? ¿Te lo cobran eso? Es un genio, es un genio. Bueno, ¿qué haces antes de ir? No sé. Ah, ¿sabés lo que hago? Me pongo una remera que no sea buena. ¿Por qué? Porque me la lleno de pelos después. Entonces... Te la llená de canas, claro. No, el póster después no se va a armar. Después la tiró para lavar, ¿entendés? Es muy buen tip. Pero igual hablaba, más que nada en las mujeres, que buscamos ideas, referencias de qué es lo que querés. No, yo hago siempre lo mismo. Va con la foto. Y sí, vas al peluquería y le mostrás qué es lo que querés. Bueno, yo creo que así es como reaccionan los peluqueros. A ver, a ver, a ver, a ver. Típica de... Vas a la peluquería y le dices la fotito, mirá, mirá. Uy, como Tini. Y el peluquero mira la foto. Mira la clienta. Mira la foto. Mira la clienta. Mira la foto. Dice, ¿cómo carajo? Yo le digo a esta mujer que ni volviendo a nacer, ella se va a ver como esta foto. Pero como el estilista está para joderte, le pagan para engañarte. Te va a empezar a decir unas cosas para que tú te sientas bien. ¿Y tú eres tan zangano que te las tragas? Es buenísimo. Es buenísimo. A un amigo, le pasó un amigo, llevó una vez a la... Sí. El gordo nano, no sé si lo conocen. Llevó una foto de Brad Pitt en Guerra Mundial Z. Qué moral, ¿no? Qué moral, nano. No sos rubio. Brad Pitt, aparte. Llevó una foto del ocho. Yo también busco las mejores fotos y no me doy cuenta que son modelos, con empeinadas, maquilladas. Y esas fotos le toqueron el pelo exactamente para que le quiera así, claro. Así que yo creo que los peluqueros reaccionan un poco así. ¿Alguna vez alguno habrá llevado una foto de Delivery Boy? Me muero. Mira, brother, no quiero asustarte, pero hay dos personas que tienen tatuadas mi nombre en su espalda. ¿Quién? Dos fans de combate. Perdón, ¿qué nombre? No es ya yo. Mel y Agos. ¿Y qué nombre tienen tatuado? Una la pared y la otra... ¿Eh? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Lento, Loco, Luciano, Luis. ¿Loco? ¿Y si me llamo Loco? No, pará. Ayudémoslo, que se lo saquen, ¿eh? Realmente me voy a hacer cargo yo de mi bolsillo para dar una... Yo pongo también el bar. Yo también. Yo también pongo. Hay que borrarlo. Yo también pongo. No, no, no. Pone vos que después te lo doy. Parece que Alex. Otro video, Mica. Bueno, el segundo es típico momento cuando te querés convencer de algo que no es. Sí. Y bueno, la verdad siempre sale a la luz, así que... A ver. ¡Opa! Videitos de Mica. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo reparto mi tiempo durante la cuarentena? Netflix, comer, dormir, ejercicio, estudiar o limpiar. Mirá. Ah. Va todo para Netflix, Oquiatto. Excelente. Fue hace parado. Sí, imposible. ¿Usted qué es lo que más hizo la cuarentena? Para mucho Netflix. Mucho Netflix. Mucho Netflix. ¿Con quién? ¿Algo para recomendar? Y la última, La maldición de Blythe Maynard, a mí no me gustó mucho. ¿Es de miedo? De terror, sí. Ah, sí, de terror. Pero no es tan de terror. ¡Estás grande, Oquiatto! A mí de terror no me gusta, no me gusta. Ok. ¿Estás para ver una conmigo? No, no, no sé. ¡Hasta el astre! Hablando del astre, guarda. Estamos con los videos, cordobés. Buen timing para entrar. Mándale, culiazo, mandale. ¿Qué? ¿Los videos? Mandale al último videín que falta uno. Es verdad, muy bien, falta uno. Falta uno. ¿Cómo sabía? Yo estoy en todo. La atenta a todo. Hace 35 años tenía televisión. Está bien, no sé. Cambió la campera hoy. 35 años, televisión, el mismo auto. Y el último video es ahora típico de la cuarentena. Estamos todos en nuestras casas, aburridos, solos. Empezamos a experimentar cosas y bueno, miren lo que creó este chico. A ver qué creó este chico. ¡Atención, para vos, Varas! ¿Ustedes de qué banda son? ¿De los que toman mate porque sirve como antioxidante? ¿De los que toman café porque tiene cafeína y te ayuda a levantar a la mañana? ¿O de los que toman té porque están demasiado arriba y necesitan bajar un poco? ¿Qué me dirías si te puedo ofrecer una infusión que junte todas estas propiedades juntas? Sí, me escuchaste bien. Esto lo descubrí re loco en la cuarentena. Macaté. Agarrás un mate, le metés un saquito de té, le ponés yerba arriba, pero no hasta el tope. Porque tenés que guardar espacio al café. Le ponés dos cucharaditas y lo más importante para esta infusión es que cuando calientes el agua lo pongas en mate. Lo pongas un poquito más arriba. Esto es macaté. Mate. ¿Macaté? Aguanta el macaté que te levanta más que a cópola en una despedida de solteros. Sí, me gusta. ¡No, qué raro, qué raro! Perdón, hay macaté acá. Para hacer el macaté, por supuesto, hay que probarlo. Desinfectémoslo porque alguien va a probar el macaté en este segundo. ¡Vamos! ¿Quién será? ¡Alguien lo va a probar! ¡Mátu! ¡Mátu! Desinfectemos, ¿vamos a hacer el macaté? Vamos a hacer el macaté. Alex, usted... Yo no tomo esas cosas, bro. Yo no tomo esas cosas, bro. Yo tomo cosas grosas, como yo. ¿Qué? Todas de bananas. ¿Usted toma mate? No, yo tomo matecito, pero con azúcar. ¿Qué se toca? Perdón. ¿Qué se toca? ¿Eh? ¿Qué se toca? ¿Puedo hacer pichín? No, no, acá no. Acá no, acá no. No, no, no hay baño, bro. No hay baño. Toma el aire, toma el aire. Vamos a hacer último. Está preparando el macaté. Faltan las cucharadas de café y está el macaté. A mí me gustaría, me gustaría... ¿Qué pasó? Tengo dos opciones de macaté, ¿quién lo va a tomar? Un productor se tiene que poner el equipo al hombro siempre, ¿no? Me parece bien, ¿eh? Perdón, ¿estás respondiendo un mail? No entiendo. ¿Estás respondiendo un mail? ¿Pero él dice Q? No, no, no. No suena eso. Seba. ¿Pero por qué está hablando? No, no, no. Por favor, ahí. Después hay uno que se va tres semanas. Sí, claro. Y que... ¿Ya está preparado el macaté? Ya está preparado el macaté. Llémosle agua, aquí. Llémosle agua. Llémosle agua. Mucha agua, ¿eh? Eso es oretazo asegurado, cura. ¿Los ingredientes que tienes, cuáles son, Mica? Un té verde. ¿Un té verde? Cerva de mate. Sí. Y café. Y café, bien. Es rico. Un macaté. Quien lo tome va a tener que... Porque como la bombilla no se ve, va a tener que hacer una que hago yo cuando tomo. Mirá, pasame el agua a mí. La voy a rayo, la voy a rayo, por mí. Agárrela, Oquiatto. Yo cuando tomo agua, hago así, ¿ves? Por ejemplo. Mucho partido de tenis. Ah, lo saborea. Lo va pasando de cachete a cachete. Y ahí va. Hay que degustarlo, claro. Quiero ver eso. ¿Se entiende? Porque si no, se lo pueden tomar. Ok, perfecto. Y no se dan cuenta. Entonces. Me cago en el avión. ¿Quién lo va a tomar? Me cago en el avión. ¿Eh? Me cago en el avión. Eh, cordobés. Cordobés. ¿Podría degustar el macaté? ¿Cordobés? No, no, no. Usted, usted, usted. Un productor se tiene que poner el equipo al hombro. Ya está desinfectado. Ya lo desinfectó, Mika. ¿Vio cómo hice yo, no? Capaz que no. No, capaz que sí. Capaz que no. Cágate, cágate, bro. No, cágate, no. A ver, cordobés. Pero como hice yo, ¿eh? Hagamos silencio para escuchar el... Quiero escuchar. ¿Está bueno? No lo tomó. A ver, muéstralo. A ver, abre un poquito la boca. A ver, muéstralo. No hiciste el rito. Uy, sí, lo tiene, lo tiene. ¡Ay, qué asco! Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Bueno. ¿Cómo está el macaté? Voy al baño, voy a hacer. Perdón. Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Atención. Alex. ¿Qué, bro? No, no, no me pregunto así. ¿Qué pasa, bro? ¿Te me vienes a mí y me dices, Alex? Yo te respondo, bro. Ok, ok, ok. Yo te respondo. ¿Qué pasa, bro? Perdón, tenía miedo, tenía miedo. ¿Usted no se tiene que ir a cambiar, nada? No, me dijo nada, brother. Hay una rutina ahí, ¿no? Qué asco el chicle, ¿no? ¿Se puede ir a cambiar? Es momento, brother. ¿Viene el apóstol o no viene? Siempre viene el apóstol, brother. Bueno, vaya a cambiarse entonces. Mirá qué lindo que estoy, ¿eh? Cordobés, por favor. La gran bestia pop. Eso es famoso. No puedo creerlo, quieto. Sale uno, entra el otro. Perdón, perdón. No, 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 no. ¿Ya está mejor? No, no, no. ¿Qué es esto? Son imágenes de Córdoba, hermano. Ahí es donde empezaba yo ahí. ¿Vas a seguir tomando? Ah, ¿lo sigue tomando? ¿Le gustó? Yo tomaba... Yo tomaba cosas peores, culiadas. ¿Esto es el fernet? Si he tomado ese, caliente, culiado. Ah, caliente. Oscar Córdoba, ¿qué tiene que conocer? Mi primo. ¿El secreto de sus ojos? Lo que yo. Pero si es de Campanella. Mentira. Producción y dirección. ¿En serio? ¿Y Campanella qué hacía? Campanella mi ayudante. ¿Cómo ayudante? ¿Cómo Campanella su ayudante? Era un Oscar. ¿Qué? ¿El Oscar? Perdón, ¿hay imágenes de esto o no? ¿El Oscar? Sí. ¿No fui a recibir el premio? ¿Todo en el Oscar? No, no se puede creer. Está medio aborroso su cara ahí. ¿No? ¿Qué pasa? Alex, es él. Este no es él, bro. Sí, ¿cómo es? ¿Él no es? Capaz que no. Sí, capaz que sí. Capaz que no. Es él. Capaz que no. Ah, sí, es él, bro. Es él. Es él. ¿Es vos? Soy yo. Bien barato. ¿Hay más cordobés, no? Hay más. ¿Y sabe? ¿El Cristo Redentor? ¿En qué ciudad es esto? En Río de Janeiro, Brasil. Muy bien. ¿Qué entró? Lo hice yo, curiosidad. ¿En serio lo hice yo? ¿Cómo va a ser el Santo Redentor? Soy cordobés. A ver, mostrá, por favor. ¿Hay más que en el Santo Redentor? Atención, miren ahora, miren ahora. No lo van a poder creer, ahí está. ¡La mano! ¡Con la mano de Cristo Redentor! ¡Hizo la mano! Estaba igual, ¿eh? De cara. Sí, 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 estoy muy parecido. Perdón, cordobés. Ya que usted hizo el Cristo Redentor en Río de Janeiro. No me puedo cerrar la peluca. ¿Qué otro? Porque uno en Río de Janeiro hay muchos lugares turísticos, ¿no? ¡Uy! ¡Histórico! Está el Cristo Redentor. ¿Qué otra cosa? No se rasque. No. ¿Qué otro lugar hay? ¿Qué más? Morro. ¡El Morro García! ¿Esto qué es? Dubái, bro. ¿Qué es esto? Dubái, culiao. ¡Dubái! ¿Dubái? ¡Dubái! ¿Y esto qué tiene? Dubái, culiao, y esa es la... ¿La qué? ¡Es la napia de él! ¿Qué es? Ahí yo veraneo siempre. ¿Ese es el hotel de siete estrellas? ¿Viste que Dubái es esto? Es el hotel de siete estrellas. Ah, ¿es ya sabio usted? Es el de siete estrellas. Yo fui ahí. ¿A qué fue? Al hotel. De vacaciones. Alex lo debe conocer. Yo lo conozco, bro. Y también me fui a Berazatec de Miami. ¿Eh? ¿Cómo? Berazatec de Miami. Lanús también fui. Lanús. Y también me fui a Lomas de Samuráis, bro. Porque yo vacaciono bien, brother. Bien, brother. Capaz que no. Capaz que no. Capaz que no. ¿Capaz que no qué? Capaz que aquí le habla. Se baja el reloj. Se baja el reloj. ¿Qué hizo? Bien, bro. Bien, bien facha, bro. ¿Qué pasa? No, no, no. Perdón, pide más. Pide más. Me gustó, culiazo. Te gustó. ¿Le gustó? Me también estuvo gustando. Está el apóstol. ¿Cuánto va a tardar en cambiarse este pibe? No entiendo. ¿Está el apóstol? Bien. Se prepara a todos el patrón del apóstol. Vaya porque va a llegar Alex de Duchar. Uh, perdón. Guarda. ¿Esto también lo hizo? Atención con el Hotel Siete Estrellas, eh. Son pelotudos. ¿Eh? Sebastián. Ahí está. ¿Esto también lo hizo usted? Acá vacacioné yo. Lo hice yo, vacacioné siempre. No. No. ¿Pero por qué está borrosa la cara? ¿Por qué está borrosa la cara? ¿Eh? No entiendo. ¿Por qué está borrosa la cara? Me blurrea. Me blurrea. Cuidado porque... Queda de vida. Ok. Bueno, muchas gracias, Córdoba. Me voy, ¿no? Vaya, vaya. ¿Qué hace? Lleva el macate. ¿A dónde va? Va a llegar el Alex. Va a llegar el creador de todo. Va, baila, baila. Me gusta, bro. Claro, yo te bailo toda en las discotecas, Brody. Brody, ¿tú bailas, Nicolás? Un poquito. Es como baila. Baila, Nicolás, eh. A ver, Nicolás. A ver, un poquito. Es esto. ¡Eso! ¡Arrancá, dale! ¡Ya arrancó! Ah, mira, Alex. ¡Eh! Vaya bien, Alex. ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Bala! Quedaron obsoletos, quedaron viejos y trae los nuevos. Por eso llega, por suerte, no lo vamos a ver más por tres semanas, ¿a poco? ¡El apóstol! ¡El apóstol! ¡Bala! 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 Con el fondo de Windows 98. ¿Por qué se ríe? ¿Qué hace? ¿Y qué? ¡El Buen Abordo! ¿Qué pasa, Flaco Vivaldo? Me causa gracia de mirarme en el monitor, hermano. Es raro, ¿no? Allá arriba no tenemos espejos. Fue fuerte la caída. El hombre de mano de tijeras. Allá arriba no tenemos espejos porque son siete años de mala suerte. Ah, ¿no tienen espejos en el salón? Claro. No hay gato negro. No hay gato negro ni escaleras. ¿Usted lo creó, Alex? Bueno, sí, imagino, ¿no? No, no, este es un día que yo me tomé vacaciones ni en pedo. ¡No! ¿Qué pasa, bro? Es el creador. No, 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 no. ¿El creador? El creador soy yo, brother. Brother, soy yo. Este no lo conozco, es Barat. Bueno, bueno. ¿Por qué no? ¡Barrat! Que cruza, ¿eh? Va a escuchar... ¿Qué pasa, Apostol? Listo. ¿Qué? Agarrate cuando vuelvas a tu casa. ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Listo. Agarrate. Fíjate si queda en el mismo lugar tu casa. ¡Arrancá con los mandamientos, gato César! Arrancamos con los mandamientos, por favor. Vamos a comentar con los mandamientos, Okiato, porque vos sabés que los 10 quedaron viejos y traje nuevos. Okiato se los acuerda. Primer mandamiento, Okiato. Sí. El acheto está prohibido, no le gusta a nadie. Está prohibido. El acheto está prohibido, brother. Bueno, bueno. Te tirás acheto a la ensalada y arruinaste la mesa familiar, hermano. Bien, bien. No tirés más acheto. Bien. Segundo mandamiento, Oki. ¿Qué pasa, Okiato? Te suele una alarma. No, no es mía. No es mía. Es de alguien. Guarda. Guarda. ¿Estás llamando a alguien? Me llama la atención, ¿no? Bueno, no lo puedo mostrar, pero que suele una alarma a esta hora, ¿no? Que se despierta de una siesta. Barationi. Alarma. Pastillita. Perdón. Pastillita. ¿Qué es una alarma? No, la distancia, boludo. Pastillita. Tirá la alcohólica, por favor. ¿Por qué pastillita? No, y aparte dice pastillita. Sí. Y tiene un color que no es blanca. ¿Quieres aclarar algo? No, no. Estás tomando anticonceptivas. Vaya. Son las anticonceptivas que toma él, pero es para un tema de que él no se reproduzca más. Es un pedido que le hicimos desde el cielo, que no se reproduzca. Segundo mandamiento. Sí. Meterse a la pileta está 100% sobreolado, no es tan divertido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Le dijo? Vos, vos, vos tienes razón, ¿eh? Porque te metés. Te cagas de frío, hermano. Ya está y está bien. Te cagas de frío, hermano. Yo, de hecho, me meto a la pileta y al mar cuando tengo mucho calor. A boludea la pileta, no. Sí, yo te vi. ¿Qué? ¿Eh? Cuando te inventaron a la mansión, esa que estaba, ay, sexy, ay, nanowit, haciendo la delibrigo y estaba. Vamos con el tercero, ok. Vamos con el ocho, amigo de Yao Cabrera, dale. No, no. Vamos, vamos. Never, never, never. Todo lo que contenga ricota es incomible. No, no, no. La torta de ricota. La torta de ricota. Los canelones mixtos de mi abuela Conce y de mi abuela Rosa. Los raviones, los razonos, los redondos. Basta. ¿Cómo se llama los raviones más grandes? Los raviolones. No, boludo. Los sorrentinos. Los sorrentinos de ricota y verdura. Los cinco. ¿Cuánto más? ¿Cinco cosas? Que van a desaparecer el día de mañana, automáticamente. Se van. Vos vas a desaparecer. Y me habla del rondo de ricota. ¿Qué más? Jijiji, aguante Serati, hermano. Aguante Serati, hermano. No sabía que... Aguante Serati. ¡Ya que el amor! La cantamos todos arriba, brother. Aguante Serati, hermano. ¿Qué? Aguante Serati, ¿qué cámara? Vamos a continuar. Perdido con las cámaras. La cansa mal. Jack el amor. Jack el amor. Jack el amor. Carajo. Por favor. Tocó la guitarra todo el verano pidiendo café gratis. Aprendela, bro. Aprendela, estudiate. Estudialo, bro. No estudias nada. Menos mal que ya se va, gente, ¿eh? Se va. Se va. Jack el tomá el himno nacional, puede creer, y de música ligera. Y seguimos contando. Vamos. Vamos a continuar. Vamos, ¿qué ando? Dale. La PC de escritorio es una reliquia. No hay con qué darle, hermano. No hay con qué darle. Es verdad, no pasa. Es verdad. Botón P, hermano. Disquet. Disquet. Usa disquet, ¿no? Grabadora de DVD. La Encarta 2001. Vamos. Últimos tres. Hago los tres. Hago los últimos dos, si querés. Si le metés ritmo, sí. Dale. Ni el ajedrez ni el automovilismo son deportes. No me jodan, yo los inventé. No son deportes. ¿Cuáles? Perdón, ¿cuáles? Ni el automovilismo ni el ajedrez. Banco. Transpirás. Polémico, ¿eh? Deportes cuando transpirás, hermano. Es corta. Pará, pará, pará. El automovilismo, ¿sabés cómo transpira? Adentro del auto, adentro del auto, transpiran fuerte. Está bien, entonces ir a la cama solar que bollé es un deporte. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez que haces vos. Entonces, ¿qué? Entrar a... ¿Eh? ¿Eh? ¿La trabajo? ¿Ir a la cama solar en su deporte? No. Entonces, no. Sigamos, sigamos. Anteúntimo de... Contenta la familia Besone que nos está escribiendo. No existe. No existe. La diferencia entre Nafta Super y Premium son iguales. Te lo digo yo. Es un gancho que tiene la petrolera. Un gancho con e-commerce. ¿Eh? Tengo que desagarrar, ¿no? No, no, no. Yo al auto que tengo siempre Premium. Sí, claro. ¿Cuándo vas a entregar uno para los pibes? Vamos, sigamos. Es un modelo viejo. De esta no puedo decir nada, ¿no? Porque seguramente tenés un tanque. Yo si están que ganas, lo agarro el auto ese. ¿Sabés, chabón? El monopatín eléctrico, tres historias le salió. Dale, dale. Yo hago historia con mi vieja, ¿viste? Para entretener a la gente. El chabón te la foto. Dale, seguí, dale. Mi historia, mirá. Dale. Un último mandamiento. Déjame desarrollarme. Vamos. Las rubias son más lindas que la morocha. No, no. Bueno. ¡Norty simple, hermano! Pamela Anderson. Mica, se acaba de teñir. 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 Guarda. Mica, la rubia hasta ayer. Me cagó con el... Se teñó. Me cagó. Le estaba diciendo a vos. Pero bueno. Para vos, soqueando, ¿só más linda la rubia o la morocha? Cháete la boca. Gracias a la gente de Clean New Argentina por cuidarnos y por sanitizar todos nuestros estudios. Está llegando Alex Bidete. Clean New Argentina. Mirá, Nico. Clean New. Una empresa de tecnología en sanitización y blindaje de tejidos. Hoy lo más importante es contar con un ambiente protegido para vos y los que te rodean. Por eso, nuestros servicios cuentan con fórmulas exclusivas y lo último en tecnología UVC, que dejan tu espacio libre de virus, bacterias y hongos. Garantizá el funcionamiento adecuado y seguro de tu empresa. Clean New. El blindaje de tu hogar. Gracias a la gente de Clean New. Bueno, se va a venir un momento picante. Él vino acá y dijo que era Alex Bidete. Yo dije, pero yo lo conozco Alex Canigia. Mira, el pelo parece Montaner con un decolorado flojo, pero... Cebollita. Este pelo le hicimos en una joda. Perdón. Es carango, es carango. ¿Usted es Alex Bidete? Sí. Sí, bro. Porque habla muy parecido. Me da a... Es caracho. Capaz que no. ¿Cómo? ¿Cómo? Capaz que sí. No, 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 no. ¿Qué? ¿Quién es ese bro? Es Alex Bidete. ¿Qué ganas, bro? Yo no te conozco. Soy de Bulogne, bro. ¿Eh? Soy de Bulogne. No, ¿y usted dónde es, Alex? Yo... de Argentina. No se venía dónde. ¿Y usted dónde es también? Mucho viaje, mucho viaje, bro. Mucho viaje. ¿Dónde vivió usted? Yo, en todos lados. ¿Eh? España. Remedios de escalada. He vivido ahí. Estuve dos meses con un alquiler de 15 mil pesos por mes. ¿Remedios de escalada? Remedios de escalada, bro. No es lo mismo. ¿Y usted? ¿Ramos Legia? ¿Ramos Legia? Aedo. Aedo. Villa Luzúriega. No, no. Yo le diría algo. Los voy a mantener separados. Me tengo que ir al corte, Alex. Guardá, guardá. Va a entrar Alex Bidet. Nos vamos a ir al corte. Y a la vuelta me da miedo lo que puede llegar a pasar. Este está como loco, ¿eh? Y este está más tranquilo. ¿Dónde va? Todavía no lo encontró por eso. Quedate ahí, yo sé por qué. Pisa la semana, pongo caseta hoy. Llega a los kilombo. Somos el remedio para este bajón. Te damos todo para... Llega a tu casa, Rodrigo Vagoneta. Y el espectáculo que fue furor en Mar de Plata para disfrutar con toda la familia por streaming. La Risa Loca se llama. No te quedes sin tu acceso de entrada. Tiquetech.com.ar Mirá, Nico. Hola, chicos. El domingo 1 de noviembre a las 21 horas los espero en streaming La Risa Loca. Vamos a hacer un ranking musical, un show de láser, va a haber canciones. Va a estar buenísimo. Adquirí tus entradas en Tiquetech.com.ar ¿Perdón? ¿Di que se ría así? Así como se ría, Alex. ¿Cómo se ría? ¿Qué pasó, bro? ¿Rodrigo Vagoneta se ría? ¿Cómo se ría, Vagoneta? Hola, chicos. ¿Me recuerdan? ¡No, no! ¡Les animó el pan a cero! ¡A cero, a cero! Perdón, ¿cómo es Rodrigo Vagoneta? Hola, chicos. ¿Me recuerdan? Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Igual. Igual. Atención. Va a entrar Alex Vidal. No hace falta ni que... Llega, tenemos Wi-Fi. ¡Sí! ¡Alex Vidal! ¡Baila los dos! Ah, baila los dos, ¿eh? Hay barrio ahí igual, ¿eh? Hay barrio ahí. ¡Es el coro Gil, Loli! No, 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 no. Pero no se para así. ¿Qué pasa, bro? ¿Quién eres tú? No, yo te conozco. Alex Vidette. ¿Quién? Alex Vidette. ¿Balazzi? ¿Balazzioni? ¿Eres primo de Balazzioni? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué dice? Usted canige a ver su... Apreta, dice, apreta. A ver. ¿Qué te dice ahí? Apreta, apreta. Gira, a ver, gira. Apreta de nuevo. Alex, soy yo. Mira esto, bro. Mira eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Mira. 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6. Aguante, Rafael Acarra, bro. Aguante, Rafael Acarra. Cualquiera. Perdón. La remera de Alex, la remera. Básquet deporteño, bro. Básquet deporteño de Ramos. Buah, mi primo. Ah. Me la regaló. ¿Usted la conoce esa? Yo no la conozco, pero la calidad, bro. Se nota la calidad, no es buena. ¿No es buena? No es buena. Yo lloré, bro. Se ve bien la calidad, eh. A ver tus medias. A ver las... ¿Te la regalaron por eso? ¿Tiene ni media? No tiene. No tiene, bro. Mira las mías, bro. A ver. Mira las mías. Mira, eh. Mira, eh. Mira, 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 mira. ¡Eh! Hernán de Mala Fama. Lo conoce Hernán de Mala... Perdón. ¿Cómo sería Hernán de Mala Fama? A mi quiero, a mi quiero, a che. Barat, barat, barat. ¿Y vagoneta? ¿Y vagoneta? Vale, chico, me recuerda. Vagoneta es genial, vagoneta es genial, chico. ¡Dale, bro! ¡Así vagoneta, así vagoneta. ¿Qué pasa, chico? Me recuerda. Estoy buenísimo. ¡Dale, bro! Vagoneta es genial. Es excelente vagoneta. ¿Tenemos Wi-Fi o no tenemos Wi-Fi, bro? ¡Claro que sí! ¡Tenemos! ¿Tenemos Wi-Fi? Wi-Fi, se me está borrando, bro. Bueno, esta policía la perdí, bro, pero vamos a las piñas. No, no, no. ¡Está bonita! Sí, ¿cómo estás? ¡Colorado, su cosita! ¡Hacemos bonita! Sigamos que se tentó, bro. Parezco. Bueno, parezco divo, ¿eh? Sí, la voz también, ya no importa nada. ¡Perdí a todo! ¡No, no, no! No, 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 se echó bien con los camarógrafos, ¿eh? No, 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 no. ¡Guardá! ¡Uy! Siempre se llevó mal con los camarógrafos, Bidet, ¿eh? Perdón, con el regio también. Perdón, ¿y si Alex Canigia quiere salir a dar los camarógrafos como Esteban? ¿Qué pasa, bro? ¡Mira, mira, Alex! ¡Ah, bien, buena onda! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, Alex! ¡Lo mantengo, mira! Perdón, ¿y si se quiere ir Bidet? ¿Y si se quiere ir Bidet? A ver, vaya con buena onda. No, 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 se tiró a barrer. Se metió como el de Mauro Viale, ¿viste? Se mete uno y se la da. Vamos a pegar, si venga, da uno. Vení, vení, vení. ¿Qué vos? ¿Qué te ha caído? ¿Qué te ha caído? ¿Qué te ha caído? ¿Qué te ha caído? ¿Entra gente de afuera que no? ¡Guardá! ¡Ataquen, bro! ¡Ataquen, bro! ¡Ataquen, bro! ¡Toma, bro! ¡Guardá, guardá! ¡Se armó! Bien, bien, bien. Perdón, perdón. Pegaron en el brazo el odio. Apóstol, muchas gracias por todo. ¿Tienes un chiste para irse? ¿Vivo esto? A ver, perdón. Este chiste es para irte tres semanas, así que tiene que ser gol, ¿eh? No, no me pongas esa presión. Me voy así, brother. Chao, ¿cuál? Ok. Va a ser la última vez que lo vamos por tres semanas. No se asusten, no es que lo frizó el cordobés de vuelta. Va a volver, va a volver. ¡Es verdad! Va a volver, va a volver. Gracias, Alex, por venir, ¿eh? Gracias, Brody. Gracias, Brody. Gran Iván Ramírez. Genio. Fenómeno. Capaz que no, capaz que no. No, capaz que no, ¿qué? Capaz que no. ¿Cómo se despediría Rodrigo Vagoneta? Ya, chicos, nos vemos esta mañana. ¡Capaz que no, bro! ¡Ataquen! Capaz que no, desde hace muy cerca. Ya, chicos, acá. No, no, valeronte. Llamas, hard como escurence. No, yo no te do zoom. No, no. Se yo, te do Minecraft. Así que sí. Esto es lo que no, sea.